Para que la vida sobreviva, debe adaptarse y readaptarse a una Tierra en constante cambio. Deben inventarse nuevos rasgos y capacidades, mientras que algunos rasgos pueden perderse. Para ver uno de los ejemplos más dramáticos de cómo ocurre esto, seguiremos un viaje de hace mucho tiempo, que nos llevará a 2.500 kilómetros del extremo sur de África, a uno de los lugares más remotos del planeta, la Isla Bouvet. Una mancha en el borde del Antártico, azotada por aguas tan turbulentas que llegar allí no era una apuesta segura, especialmente en 1927 cuando este barco de vapor noruego zarpó de puerto. Hace frío, hace viento, son aguas agitadas, están lejos de la civilización. Así que fue un viaje realmente largo y arduo desde Noruega hasta llegar finalmente a las costas de la Isla Bouvet. Noruega había enviado la expedición para reclamar la isla como puesto comercial para sus balleneros. Y tras dos meses en el mar, el primero de diciembre, la tripulación finalmente remó hasta la orilla e hizo la bandera noruega. Pero ese no es el logro más importante de esta expedición. Uno de los objetivos de su viaje era comprender toda la vida marina que había allí. Así que había un zoologo a bordo, Dietrich Rustadt. El trabajo de él consistía en lanzar una red por la borda y arrastrarla a ver qué encontraba. Pero un día de hecho, el día después de Navidad de 1927, sacó un pez de aspecto realmente inusual. Una criatura que muchos años después daría luz sobre nuestra comprensión de cómo funciona la evolución. Una criatura tan inesperada que aún hoy resulta apenas creíble cuando un biólogo la saca de un congelador en la Universidad Northeastern. Él mismo ha pasado gran parte de su carrera intentando entenderla. Bueno, Sean, es fácil ver por qué originalmente llamaban a este pez, pez cocodrilo. Fíjate en la mandíbula prominente con muchos dientes. Increíble, pero es tan translúcido que parece que se puede ver el interior del pez. Bueno, la razón por la que puedes ver el interior del pez es que se trata de un pez sin escamas. Y, bueno, de hecho... ¿Qué es eso? Eso es el cerebro. ¡Oh, Dios mío! Puedes ver el cerebro a través del cráneo. Y también puedes ver los nervios ópticos que van a los ojos proyectándose desde el cerebro. Y, Sean, para comparar, podemos echar un vistazo a un bacalao. Y cuando retiro las branquias del pez cocodrilo... Blanco cremoso, mira eso. Y aquí, si echamos un vistazo al bacalao... ¡Oh, rojo brillante! Sí, muy, muy rojo. Eso habría sorprendido a Ruchstad, porque los demás tenían las branquias rojas. Por supuesto. Pero eso no fue lo más increíble del hallazgo de Ruchstad. Eso salió a la luz cuando Ruchstad, como cualquier buen noruego que se enfrenta a un pez extraño, lo fileteó, como estoy haciendo hoy bajo la atenta mirada de Bill Dietrich. Increíble. El pez cocodrilo, o pez de hielo, como se les ha llegado a conocer... Tenía un líquido diluido fluyendo por sus venas casi tan claro como el agua helada. Bien. Aquí tienes tu sangre de pez de hielo. Es increíble. Salvo el pez de hielo, todos los vertebrados de la tierra, reptiles, aves, mamíferos... Y todos los demás peces, como este bacalao, tienen sangre roja corriendo por sus venas. Lo increíble de no tener glóbulos rojos es que, por ejemplo, un 45% de nuestra sangre es glóbulos rojos. Tenemos una enorme cantidad, al igual que la mayoría de los demás vertebrados. Y cuando nuestra reserva de glóbulos rojos disminuye un poco, lo llamamos anemia. Y si disminuye mucho, es potencialmente mortal. Por tanto, asombra que un animal pueda sobrevivir sin un solo glóbulo rojo. ¿Por qué iba a abandonar un pez, un modo de vida que había alimentado a sus antepasados durante 500 millones de años? Tiene que ver con el hábitat extremo en el que vive. Cuanto mayor es el número de células presentes en la sangre, más espesa se vuelve a bajas temperaturas. Así que, esta sangre acuosa permite al pez vivir a temperaturas muy frías. Entonces, si tuviera la sangre así, ¿sería pegajosa? Así es. Muy bien. La sangre es roja porque contiene hemoglobina, la proteína que reparte el oxígeno por todo el cuerpo. Sin embargo, los peces de hielo no tienen ni una sola molécula de hemoglobina. Ellos absorben suficiente oxígeno del mar a través de su piel sin escamas, de modo que pueden arreglárselas sin hemoglobina. Pero la falta de glóbulos rojos no explica por completo cómo la sangre puede fluir en océanos tan fríos. Por debajo del punto de congelación del agua dulce, casi en el punto de congelación del agua de mar. Y generalmente, los peces no pueden vivir en este tipo de ambiente porque el punto de congelación de su sangre es superior al punto de congelación del agua de mar. Sin embargo, en estas aguas prosperan peces, peces de hielo y otras especies, todos ellos miembros de un grupo llamado nototénidos. Para demostrar lo diferentes que son los nototénidos antárticos de otros peces, los biólogos Arthur De Vries y Christina Chang sumergen uno de ellos en agua tan helada como el océano fuera de su laboratorio en el estrecho magmurdo de la Antártida. La temperatura, de menos 1.8 grados centígrados, es tan fría que está por debajo del punto de congelación del agua dulce y de la sangre. Así que, como puedes ver, este pez está muy bien a esta temperatura congelante en medio de cristales de hielo. Como prosperan estos peces en aguas tan frías, desconcertó a la comunidad científica. Hasta que en la década de 1960, Arthur De Vries descubrió que los peces antárticos habían inventado algo que les protege de la congelación, el anticongelante. Estos peces tienen una proteína particular y lo que hace es unirse al cristal de hielo del pez. Y al unirse a él, impide que crezca más y el pez no se congela. Así pues, solo un grupo de peces del océano austral, los nototénidos, al que pertenecen los peces de hielo, tiene anticongelante. Así que es un invento exclusivo de este grupo. Y eso les permitió ocupar un espacio en el que otros peces no pueden vivir. Y estas son aguas ricas en nutrientes, llenas de mucho alimento. Así que estos peces prosperan ahora donde otros no podían. Las proteínas anticongelantes dan a los nototénidos una clara ventaja para el lugar donde viven. Pero su existencia plantea un misterio evolutivo. ¿Cuándo y cómo se inventó el anticongelante? Las aguas que rodean la Antártida alguna vez estuvieron a unos cómodos 10 grados centígrados. Pero hace 34 millones de años, cuando la Antártida se separó de Sudamérica, se abrió el pasaje de Drake. Ahora una corriente continua rodea al nuevo continente, aislando sus aguas circundantes. Como resultado, esas aguas se enfriaron hasta 1.8 grados Celsius bajo cero. Así que los nototénidos y los anticongelantes evolucionaron en los últimos 34 millones de años. Pero los rasgos están codificados por genes. ¿Cómo surgen los genes anticongelantes? De Vries, Cheng y Lin Bao Chen resolvieron parte del misterio en la década de 1990 al observar que partes del gen anticongelante marcadas en rojo se parecían mucho a un gen diferente. Ese gen dio origen al otro. El proceso comenzó cuando el gen ancestral se duplicó accidentalmente. Mientras que una copia permaneció sin cambios, la otra acumuló mutaciones que acabaron por darle una nueva función, fabricar proteínas anticongelantes. La invención del anticongelante es un ejemplo clarísimo del surgimiento de algo nuevo a partir de algo viejo, adquiriendo más o menos el código de un gen preexistente y luego alterándolo para crear una proteína que tiene funciones totalmente nuevas. Y esta historia la vemos una y otra vez en la evolución. Inventar algo nuevo a partir de lo viejo. Los onototénidos inventaron los genes anticongelantes, pero una familia, la de los peces de hielo, fue un paso más allá y eliminó por completo los glóbulos rojos y la hemoglobina. En cuanto a cómo ocurrió, la respuesta también se ha conservado en el ADN. Y Bill Dietrich la encontró al comparar los genes de la globina del pez de hielo con los de otros peces. Los genes de la globina codifican para la proteína de la hemoglobina. ¿Qué vemos aquí? Bien, mientras vas de izquierda a derecha aquí, la secuencia de arriba muestra el gen normal de la globina de los glóbulos rojos. Abajo tenemos la secuencia del pez de hielo. Y a medida que nos desplazamos desde la izquierda, puedes ver que hay puntos. Son coincidencias exactas en la secuencia. Sin embargo, en los sitios donde hay una flecha, vemos que no tenemos prácticamente ninguna coincidencia. Esto es básicamente un disparate genético. Así que ahí está roto. Sí, exactamente. En algún momento de la historia, una mutación destrozó este gen. Y como la hemoglobina ya no era necesaria para el pez hielo, la mutación no se eliminó. Y estos son los restos fosilizados de ese gen. Entonces, si el gen se ha vuelto inútil, ¿se irá perdiendo a medida que estas mutaciones se acumulen y simplemente borren lo que había antes? Sí, eso es correcto. Así pues, los genes nacen y mueren a medida que las especies encuentran formas de sobrevivir en un mundo en constante cambio. Lo que nos ha enseñado este extraordinario pez que Dietle Ruchtaf sacó del fondo del mar hace 80 años es que la evolución no siempre da con la mejor solución imaginable. Simplemente da con la mejor solución disponible, significando deshacerse de cosas que a nuestros antepasados les funcionaban, así como inventar cosas nuevas, como el anticongelante. Y ese registro de ambientes cambiantes, estilos de vida y genes cambiantes está grabado en el registro de ADN de la vida. El registro de ADN de la vida El registro de ADN de la vida